¡Hola, hola! Bienvenidos otro día más a mi canal de YouTube. Yo soy Isabela y hoy os traigo una receta que os va a encantar. Es una receta de un pesto rápido. Sí, sí, lo que estáis escuchando. Muy rápido. No sé si os ha pasado a ustedes también como a mí, que de repente un día tenéis ganas de pesto y vais a super y o bien no encontréis albahaca, o bien no encontréis piñones, o bien no encontréis piñones y están literalmente por las nubes. Así que este pesto tiene 2, 3, 4 ingredientes, pero los dos principales son super fáciles de encontrar y los vas a encontrar a muy buen precio en el mercado, como son las espinacas y las almendras. Es muy fácil de hacer y seguro que os va a encantar. Así que si queréis ver la receta, ¡quedaros! ¡Que empezamos! Pues bueno, para hacer esta receta de pesto, de espinacas y almendras, vamos a necesitar espinacas, yo tengo aquí más o menos 2 cuñados de espinacas, una taza de almendras, que previamente tengo remoada desde anoche, un ajo, si te gusta mucho el sabor del ajo puedes echarle más, pero yo creo que para esta cantidad de espinacas y almendras un ajo es suficiente, pimienta negra, sal, aceite de oliva, y yo le voy a echar levadura nutricional, para que le dé el gustito de quesito. Si eres de las personas que toman queso, o le gusta el queso, o tomáis lácteos, pues podéis añadirles algún queso que os guste, como por ejemplo, pues no sé, el queso mozzarella, o podéis añadirle queso parmesano, el queso que más os guste. Voy a hacer posible que no sea demasiado líquido, para que no se quede muy líquida la salsa, pero bueno, ahí podéis un poco ustedes con lo que es lo que queráis, porque bueno, al fin y al cabo la textura del pesto va a ir un poco en vuestro gusto. Así que bueno, vamos a añadir todas las, ya yo tenía aquí previamente las espinacas en un vasito para triturar, añado el ajo, voy a añadir dos cucharaditas de levadura nutricional, añado la sal, también voy a añadir una cucharita de sal, y voy a poner un chorrito de aceite de oliva. Voy a triturar primero esto, y una vez que tenga la espinaca triturada, le voy a añadir las almendras. Una vez que tengo triturada la espinaca, le voy a añadir las almendras. Y un poquito de pimienta negra. ¿Qué puede ser a vuestro gusto? Yo le voy a echar un poquitín de pimienta negra. Y un poquito más de aceite, o de ocho churrito de aceite. En total tiene aproximadamente unas 3-4 cucharadas de aceite de oliva. Pues una vez que lo tenemos triturado, mira el color que tiene, tiene un color fantástico. Lo vamos a pasar a un cachacito. Si queréis, le podéis hacer con mucho más aceite. Yo, sinceramente, no quiero añadirle más aceite del que le he añadido, porque bueno, ya tiene almendras, y ya tiene muchas grasas buenas. Pero si queréis añadirle un poquito más de aceite, perfecto. Yo le he añadido en total unas 3 cucharaditas, como he dicho, de aceite de oliva. Vamos a recoger esto bien. Y aquí tenemos nuestro pesto de espinaca y almendras. La verdad que está muy, muy, muy rico. Es muy fácil de hacer. Aparte, podéis encontrar siempre en el mercado espinaca. Y almendras también son fáciles de encontrar, no tan caras como a lo mejor los piñones. Y queda súper bueno. Podéis acompañarlo con pasta, con lo que queráis. Yo, por ejemplo, hoy he hecho unas patadas cocidas, y lo voy a añadir con, lo voy a acompañar con unas pataditas cocidas y un poquito de pimentón. Pero eso queda al gusto de cada uno. Así que bueno, espero que os haya gustado la receta. Nos vemos la próxima semana. Bye.